¡Claro que hace falta hablar! Me confunden las palabras obligadas por el tiempo Recibidas bien o mal pueden cambiar los hechos Otra forma de olvidar, quién sabe si por miedo Pero yo prefiero amarte en silencio ¡Claro que hace falta hablar! 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 Pero hablando, no te vayas a creer que todo está muy claro Las palabras solo son el mapa de tus pasos No me vayas a dejar con las de miel y palo Lo que digas con palabras, dilo con tus manos ¡Claro que hace falta hablar con los ojos! ¡Claro que hace falta hablar con las manos! ¡Claro que hace falta hablar con los labios! ¡Claro que hace falta hablar! Pero hablando, no te vayas a creer que todo está muy claro Las palabras solo son el mapa de tus pasos No me vayas a creer que todo está muy claro No me vayas a dejar con las de miel y palo No me vayas a dejar con las de miel y palo No me vayas a dejar con las de miel y palo No me vayas con palabras, dilo con tus manos Oh, 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 oh Claro que hace falta hablar Claro que hace falta hablar Muchísimas gracias.